Señores, en el debate vicepresidencial, nuestra vicemandataria Raquel Peña cometió un error. Y un error que a usted le puede parecer que, bueno, fue un eslogan, se pasó de creativa, pero yo creo que ella no se dio cuenta de que efectivamente resume una gran visión, una gran parte del pensamiento, de la personalidad que tiene este gobierno. En un momento en que estaba siendo, bueno, eso lo vamos a analizar más adelante, pero vapuleada por el performance de la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Soray Macuello, y era en el aspecto del tránsito, de la movilidad y del caos que cada vez crece en nuestras ciudades, sobre todo, ¿verdad?, en el polígono central. Pues Raquel Peña, desesperada, le dice que está sorprendida de ver estas vainas que están hablando, la oposición que gobernó hace muchísimo tiempo y que nosotros no somos, nosotros no somos de planes, literalmente dijo, nosotros no somos de planes, nosotros somos de soluciones. Y eso me hizo pensar eso de nosotros, nosotros no somos de planes, somos de soluciones. En que, en efecto, no es verdad que un gobierno no traza una estrategia. Este gobierno ha trazado una estrategia. Y yo creo que hay una estrategia obvia que ha diseñado este gobierno. Y es definitivamente la privatización. Póngale el guión de capitalización. Eso es, ese es el único plan que tiene a largo plazo este gobierno. Por cómo están fallando los principales servicios en República Dominicana. Y son servicios importantes. Estamos hablando de que la salud ha llegado a niveles dramáticos de infuncionalidad. Donde inclusive las morgues de los hospitales están tan descuidadas, que por ejemplo la del moscoso cuello, usted llega fácilmente, que en emergencia le puede dar el olor, ¿sí?, a ese olor de los cuerpos en descomposición. ¿Por qué? Porque no funcionan las morgues. Pero también usted puede ver el tema de la educación. La educación ha llegado a niveles bajísimos de infuncionalidad, como nunca, señores, como nunca. Y a quien tenemos ahí como ministro de educación es a un señor que es ejecutivo de una universidad privada, por cierto. Pero también en la misma gestión de salud tenemos a Mario Lama, propietario de un centro médico, de lujo, ¿ves? Donde ahí, en esa gestión de él, nada funciona. Nada funciona. Ni siquiera el tema de los medicamentos de alto costo. Donde desde el año 2021 se ha implantado una suerte de mafia inexplicable que no le da a tiempo o no les da, literalmente, los medicamentos a personas con enfermedades como cáncer, como leucemia, de la cual tengo, tengo data, de personas que han fallecido por ese gran inconveniente. Señores, sí, es cierto. Nosotros somos de soluciones. Yo no diría de soluciones. Ustedes son de una solución. Ya tiene sentido la creación de la dirección esa, la dirección esa de alianza público-privada. Ya tiene sentido el que el presidente se enfoque en el tema del desarrollo del turismo de Pedernales. ¿Por qué? Porque el empresario, Luis Abinader, además de presidente, es un empresario hotelero. Es un empresario hotelero importante. Y ustedes saben lo que significa desarrollar los hoteles, ¿no? Desarrollar proyectos hoteleros y explotarlos por primera vez, ¿no? Explotarlos por primera vez, las ventajas que eso da. Señores, sí, sí, estamos ante un gobierno que tiene un solo plan. Y tiene una sola solución, que es privatizarlo cuando no capitalizarlo todo en nuestras empresas. Y no sigo, y no sigo porque tengo data de una institución que van a privatizar. Y no he hablado de eso porque no tengo ese proyecto de ley. Tengo que leerlo, pero ya me han dado data de eso. Y si se produce esa privatización, pues a mí me van a tener de frente. No, y hay leyes que te prohíben hablar sobre ese tema, yo creo. De esa no. Yo no puedo. Mira, Maracayo, yo no puedo. Si es verdad esa vaina, yo no voy a callar. No voy a quedar callado. Estamos hablando de una institución que funciona bien. Que funciona bien. Que toda la vida ha funcionado bien. Y yo no entiendo esa maldita vaina. Pero, nada, Raquel Peña, anoche, ante la presión, ante la desesperación, para no quedar mal en ese debate, en ese debate, que bien ganó, y por mucho Soraya Macuello, la candidata vicepresidencial del PLD, pues dijo una verdad, dijo la verdad, no somos de planes. El neoliberal, el que piensa nada más en su clase, que es la rica, la millonaria, señores, odia la economía planificada. Odia que le hablen, Dique, de plan quinquenal. Odia, odia la planificación a largo plazo, porque busca resultados. ¿Estoy oído eso? Resultados. Por eso, a mí no me gusta cuando me hablan, Dique, es un gerente el que está gobernando. Yo no quiero un gerente que esté gobernando. Yo quiero un presidente que gobierne, claro, con organización. Pero yo no quiero que él tenga una lógica de empresario a la hora de manejar el Estado. Porque, ¿qué maneja como números a la gente? Piensa como, lo piensa como números. Piensa con lo que es rentable y lo que no es rentable. No, señor. No, señor. Este, este, este pueblo necesita salud. Este pueblo necesita educación. Este, este pueblo necesita inclusión. Este pueblo necesita desarrollo. Y un gerente no les va a garantizar eso. ¿Saben? Tú sabes que, para mí, la vicepresidenta fue víctima de la desesperación. Ella, ante la abrumadora intervención de Soraima, que le habló, no solamente con conocimiento y dominio de los temas, sino con estadísticas provenientes del propio gobierno, públicas, con acceso público. Entonces, llegó un punto en que la vicepresidenta parece que no tenía el argumento idóneo para responder. Y apostó, ¿no?, a su capacidad, a su posicionamiento, al señority que ya se ha ganado con ser una vicepresidenta efectiva. Y fue víctima, entonces, por su desesperación, de la improvisación. Y esa frase, ella pensó, quizás en su cabeza, la pensó como genial, la voy a romper aquí. Voy a decir que yo no me quedo en planes, sino que yo ejecuto y nosotros estamos haciendo más que ellos. Quizás lo pensó así, pero como le salió, se dio un tiro en el pie, que es un término que estoy usando mucho para describir gráficamente situaciones como esta. Porque decir una vicepresidenta que se ha destacado en esta gestión de gobierno, por ser una apagafuego, lo que yo he de decir, bueno, es tan buena y tan eficiente como gerente que el presidente la ha utilizado en situaciones adversas, en una institución que hay un problemón, tú mandas a una figura con este perfil, con esta capacidad, y puede articularte un plan rápido, ¿verdad?, para nivelar la situación que está pasando el gobierno en esa institución. Entonces, cuando esa señora te dice en un debate presidencial, que ella no es de plan, sino de resultado, confiesa que lo que ha tenido es suerte, es lo que me están diciendo, que ella tiene un buen equipo, que ella asume un sitio y resuelve y tira palabras. Entonces, tiene sentido que cuando tú tienes un huracán en una institución, porque se te armó un liazo, como diría Clemente, se te armó un liazo del diablazo en una institución, si tú vas, ¿verdad?, lo que sea que tú hagas, por medio que sea, es mejor que el liazo que tú tienes. Entonces, como donde quiera que ha ido, se ha apaciguado, porque medianamente si tú tienes un equipo bueno de técnicos que te acompañan, la situación sale a flote, se estabiliza por lo menos, que es menos malo que lo anterior. Ella, con ese perfil, fue de la que más se esperó en la noche. Poca G, o sea, la mayoría de las personas que estaban viendo el debate, no conocían a Zoraima, ni siquiera a Ingrid. Ya la conocen. El debate la ha posicionado de boca en boca de la población. Pero quien sí ya tenía alto conocimiento era de la vicepresidenta Raquel Peña. Y yo pienso que la vara más alta la tenía ella. Todo el mundo tiene la gran expectativa. Bueno, la vicepresidenta Raquel Peña, que ha sido una pieza clave del presidente Abinader, que es una funcionaria efectiva, de las mejores que tiene, si no la mejor, el presidente, va a comer con su dama en ese debate, subestimando a las demás porque no la conoce. Los que conocen a Zoraima, yo que conozco de su trabajo, por lo menos, sé de su trabajo técnico, sabía que ella iba a dar una buena pelea. Inclusive ella es conferencista, o sea que comunica muy bien. Yo sabía que ella iba a quedar bien. Ahora, la gran sorpresa ha sido lo mal que ha quedado la vicepresidenta. Porque primero, por un lado, al decir eso, se está confesando de que ha tenido suerte, que improvisa mucho. Uno, le pegó ese mote al gobierno de que ellos están improvisando. Y eso explica muchas cosas. Exacto, porque ella incluso podría salvarse diciendo, los planes son buenos, pero yo prefiero las soluciones, porque esa es mi filosofía. Porque eso es, digo más o menos, porque realmente eso es lo que ella ha hecho. Ella ha ido a solucionar problemas. Exacto. Ella ha ido a resolver problemas. Un problema que armó otro, pero de este mismo gobierno, porque no fue del otro gobierno. Y eso le jugó a favor a ella, porque la ha posicionado, porque ella estaba como vicepresidenta. Casi no se veía, pero el hecho es que salió un lindo sitio. ¿Quién resolvió? Raquel Peña. ¿Salió un medio ambiente? Raquel Peña. ¿Hay un problema en salud pública? Raquel Peña. Entonces, eso le ganó a ella un prestigio de que es tan eficiente y tan efectiva que Luis, cada vez que tiene un lío, la manda a ella a resolver. Ahora, en su cabeza, utilizar eso para responderle a Sorayma, que se la estaba comiendo, dijo, bueno, déjame poner aquí, que ya es muy teórica, que ya se quedan en los planos, y nosotros vamos a los hechos y resolvemos más. En su cabeza. Pero como lo dijo, no fue el mensaje que dejó. Entonces, para colmo, se le pega al gobierno, porque ella es la vicepresidenta de la República. No, y lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones, Mario, que ella es una delfín, es delfín de Abinader. O sea, es un delfín de Abinader, y decir eso doblemente la jode. Entonces, oye otro dato, que es muy buen que tú traes ese tema a ella decir eso, que también se explica solo. O sea, la propia vicepresidenta, en su réplica, dice que no sabe dónde se sacan esos datos. Datos que han sido referenciados inclusive por la prensa nacional. O sea, que la vicepresidenta está reconociendo las estadísticas de su propio gobierno. Inclusive cuando Sorayma le destaca, señora, y estamos hablando con estadísticas, referendadas aquí por los medios de comunicación locales, expuestas internacionalmente, y otras que no podemos debatirlas a profundidad, porque ustedes hablan de estadísticas buenas hasta 2022, pero de 2022 a 2024, ¿verdad? Los consejos que presentan las estadísticas se dejaron de actualizar. Exactamente. Y ella habló del Centro de Información Vial, algo así. Ella dijo, las estadísticas están hasta el año 2022. Pero no están actualizadas. Sí, pero tú sabes que yo inclusive, oye lo que yo hice, yo inclusive, que a mí me hizo bueno, porque yo tenía para otro corte, pero lo vamos a mencionar aquí porque tú te dijiste el tema, yo automáticamente, porque conozco cómo son los funcionarios, ella dijo eso anoche, si era verdad hoy amanece impublicada, aunque sean inventados, o el archivo te corrupto pues lo suben. Yo entré a las páginas para revisar eso, ¿verdad? A buscar las estadísticas de la Comisión de Tránsito que ella dijo, y efectivamente hasta 2022. Y también entré al portal web de la Comisión de Análisis de Datos de la Seguridad. A ver, dame un segundito, lo tengo aquí. Hay que ver porque... Mira, y en ambas instituciones, en las dos comisiones de tránsito y de seguridad alimentaria, las estadísticas están hasta 2022. O sea, el caos que tenemos con el tránsito, vos sabes que se ha caído después en el intran, el desorden que armó Hugo antes de dice, ¿verdad? Zoraima no lo personalizó, no mencionó nombres, pero todo el mundo que sabe que es el desorden. O sea, no empezó con Hugo, pero se agudizó con Hugo. Empezó con el gobierno. Exactamente. Entonces, están ambas comisiones de estadísticas, y yo lo verifique, lo tengo aquí, lo busqué yo. Zoraima lo dijo, no, pero yo no puedo creer eso. Vamos a revisar, porque está fuerte que desde 2022 no estoy publicando y entré efectivamente en los dos portales estadísticas hasta 2022. Desde 2023 y 2024 no tenemos nada, cero información de cómo ha avanzado o ha desmejorado ambos problemas en el país, que nosotros en la percepción sabemos que ha empeorado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando lo dice Zoraima y la vicepresidenta le dice que no se haga esos datos, pareciera, y aquí lo agrego yo, que ellas entienden que Zoraima no puede decir eso, que está peor, porque los datos ya no lo tienen, porque sabe que no lo está publicando. Porque está en 2021. Que sería peor que que ignore que realmente... Pero le dio en la madre Zoraima y dijo algo, señores, que yo no quiero dejar de lado respecto a ese tema, que para mí eso fue el tema que ella la descalabró, porque a partir de ahí empezó a quedar cada vez peor la vicepresidenta. A partir de ahí. Ese fue el punto de inflexión de su derrota. Este tema del que estoy hablando. Este tema del que estamos hablando. Ella dijo, miren si hay... O sea, como lo digo en sentido figurado, no lo dijo literalmente así Zoraima, pero miren si aquí, en este gobierno, hay un problema de planificación que quien dirige la máxima autoridad a nivel de tránsito y movilidad en República Dominicana, que es el Intran, también dirige el 911. Ahí sí, se la dejó caer. ¿Eh? Que eso explica el desorden. Miren, miren el maldito desorden que hay. Sí, porque... Y eso también puede explicar por qué no se actualiza esa data desde 2022. No, porque, Mésate, si tú comparas con lo que pasó en el 911, que todo el mundo sabe que aquí se ha declarado el servicio 911. Estamos claros en eso, ¿verdad? Que ha bajado su crédito. Y para colmo, cuando pasa el tollo de Intran, ponen al mismo, a dirigir entonces el Intran. ¿Y qué es lo que pasa? Lleva el desorden. Entonces, está llevando dos tensiones. No puede con una, va a poder con dos. Entonces, esa es la referencia que queda. Y por eso, tú ves, que ni siquiera se suben las estadísticas. Porque entonces, no van a poder subir... Para subir una estadística falseada, que después se saca en cara, mejor no la publica. Y decir que hay un error. Pero mira la estrategia de este gobierno. Alzar la bandera de la transparencia, ¿no? Somos el gobierno más transparente. Vender esa narrativa. Gastar 9 mil millones de pesos en la prensa. Pero, ¿qué transparencia? Y mira, desde el 2022, nada transparentado. Son datos duros. Eso está ahí. Y otra cosa, es un gobierno que también dice que ha sido un gobierno exitoso en la diplomacia. Lo venden así. El éxito de la diplomacia en el gobierno del cambio. Pero si me han hecho volver a ciertos orígenes de defender mi soberanía y de irme con una identidad dominicana que yo creía que no era necesario defenderla. Me han hecho eso por su pésima gestión diplomática, Maracayo. No, y la imagen que tenemos en el mundo actualmente, tenemos una imagen de que estamos maltratando a los pueblos haitianos, de que somos racistas y todo eso es el éxito de la diplomacia dominicana. Porque cuando Abinader se siente presionado un día, va y arma un operativo migratorio ahí y empieza a buscar a cazar haitianos de la forma más brutal. Cuando él sabe que la solución es otra y no la toma por intereses que tiene él mismo en ese asunto de la mano de obra haitiana. Con el... Miren, Raquel Peña, otra narrativa falsa, que Raquel Peña es una funcionaria eficiente, de las más eficientes o la más eficiente de este gobierno. ¿Qué responsabilidad directa tiene Raquel Peña? Directa. ¿Qué responsabilidad directa tiene ella? Que no pueda zafarse y decir, ah, no, eso fue culpa, eso fue culpa. ¿Ella le soluciona problemas? Sí, a Luis, los problemas de Luis, ella va y se los soluciona. Que hay un problema en un ministerio que está pasando algo raro, ella va y le soluciona ese problema a Luis. porque yo te voy a decir una cosa, el medioambiente funciona. ¿Qué problema solucionó ella en medioambiente? Un problema de Luis, un problema de ellos ahí, entre ellos. Pero el problema que afecta al país, no, porque el medioambiente funciona, miran todos los escándalos que tenemos con tanza, las dunas, la salud, ella, Luis la mandó a resolver un problema de salud, un problema que tenían entre ellos ahí, sabrá Dios de qué, que el cobrador dio datos aquí, de unos negocios, un asunto. El cobrador dio un preview. Ahora, bien, pero a Luis, la salud funciona aquí, si cuando viene un mosquito aquí, hace estrago en el país, no funciona. Entonces, vamos a tildarle el éxito de la salud medioambiente a esa funcionaria. Falso. Dentro de la razón, sería, entonces, la peor funcionaria. Imagínate si le dan un ministerio. No, Maragall, tú tienes, oye, yo no quiero ser el defensor, porque está siendo injusto. Injusto. Sí, porque ella, en el término de salud, ella no estaba dirigiendo el ministerio de salud. Ah, bueno, pero entonces, ella estaba, no, escucha. La mandaron a resolver y ella dice que resolvió. ¿Qué resolvió? Déjame explicarte para que tú entiendas que se le te olvidó. Allá la pusieron a presidir la comisión de salud durante la pandemia. Entonces, el acontecimiento de la pandemia como se manejó en el país, ¿verdad? Que tú tienes que reconocer que desde el gobierno pasado, se hizo un trabajo muy bueno, Danilo, cuando recibió la pandemia y después lo continuó Luis, que aunque se contradijo, que él dijo que no había, que eso era un bulto del gobierno para quedarse, quería cerrar el país, duró dos años con el país cerrado, pero efectivamente, recuerda que ella fue que gestionó el tema de la vacuna a tiempo, el tema de la distribución, entonces, ese aspecto pandémico lo manejó directamente ella, manejó la comisión de salud, que fue un manejo dentro de la dificultad, ¿verdad? Mucha improvisación, gerencialmente fue eficiente. Hay muchos periquitos, muchos cuestionamientos en cuanto a transparencia y a uso, recuerda las compras de la vacuna y cosas, pero ella fue efectiva en ese punto. Ahora, el tema del sistema nacional de salud, ¿lo maneja ella? No, lo maneja el ministro de salud. Bien. Por eso que se le tilda a ella, bueno, ese tramo ella lo manejó bien. Crisis en medio ambiente, después del fallecimiento de Orlando y el tema amigativo que vi interno, porque supuestamente era uno tema raro, ella fue y cogió el control de eso y apacivó todo y puso y dejó el ministerio funcionando y salió. Entonces, no es que ella ha dirigido esa política, sino que cuando va, que toma el control, en el momento apaga el fuego. Por eso te decía, ese apagón de fuego de ella no es que es una gestión súper eficiente, pero es menos mala que la que estaba. Entonces, como apaga fuego, ha funcionado. Ese es el... bien, otra cosa con el asunto de los debates. Nosotros vemos ahora, bueno, ganó Zoraima, ganó el debate Zoraima. ¿Por qué lo ganó? Por sus propuestas. Y eso es lo que tenemos que pensar y analizar, señores. No estamos dejando de lado lo más importante en este tipo de actividad. Es el contraste de propuestas y el debate en base a las propuestas. ¿Pero Zoraima hizo propuestas, Maracayo? pero de cinco y de seis por cada intervención. Pero Maracayo, ¿qué tú entiendes que propuestas no hizo Zoraima? Te lo estoy diciendo. Estos debates en los que se han basado es la crítica de lo que está mal actualmente y los otros la crítica de lo que hicieron mal. Y en eso es que se han basado estos supuestamente debates, señores. Y entonces la precisión es que gana quien habla mejor. Gana quien quien habla mejor. No, no, pero Zoraima recuérdame por favor una propuesta concreta. Zoraima dio propuestas y respuestas con tres soluciones. En el mismo tema que te estoy hablando del tránsito ella dijo habilitar por fin los corredores los diez corredores que dejamos en proyecto y de que el gobierno solamente ha habilitado tres. Habló de cámaras, habló de construir muchísimas vainas. Maracayas se me olvidan. El tema no son las propuestas, el tema es que concreten esa vaina que ella propuso. ella dio propuestas, ella dio varias propuestas. Vamos a anotar la propuesta de Zoraima. No, pero que si tú no viste el debate tú no viste. No, no, yo lo vi, yo lo vi, porque una cosa, una cosa es decir, hay que mejorar el tránsito, hay que formar, hay que formar más profesores para mejorar la educación. ella no dijo eso. Eso es una propuesta concreta. No, tú no viste el debate, repito que tú no viste el debate, porque ella fue puntual, inclusive cuando ella habló, cuando le preguntaron del tema de los niños con discapacidad, ella habló, mire, nosotros formamos aquí técnicos para darle, para el acompañamiento a esta familia con niños con situaciones especiales, ¿verdad? Con capacidades especiales. Los CAI, que aquí se han deteriorado, le dio su fundación al gobierno, ¿verdad? Eso empezó en la gestión del presidente Medina y el plan era masificarlo a nivel nacional. Nosotros empezamos un proyecto, empezó a hablar de una propuesta que tiene ella conjuntamente con Abel Martínez, ¿verdad? De hacer una red nacional, ella lo dijo en el debate, una red nacional de acompañamiento con técnicos especializados donde no solamente se queden en los CAI, sino que puedan dirigirse a los hogares de las familias que tienen niños con situaciones especiales. Y que hay que agregar el tema de la psiquiatría y la psicología en las aulas. ¿Para qué? Para poder no solamente diagnosticar a un niño, sino darle acompañamiento para que se integre de manera efectiva. Habló de las aulas, dijo, mira, había una planificación que nosotros proponemos continuarla en la construcción de aulas, porque ahora mismo el déficit que tiene el gobierno, por ejemplo, y uno de los problemas principales que tiene en el sistema educativo es que no se le dio continuidad a la construcción de las aulas. Y por eso se ha visto el ministerio en la necesidad de alquilar de que trailer para meter a carajito ahí a coger clases en vez de continuar aulas, escuelas, que ahora mismo están a mitad de construcción. Entonces dice ella, eso es falta de planificación. Entonces nosotros, eso que se detuvo, que está dentro de un plan de continuidad del Estado, nosotros no proponemos continuarlo como quedó en el 2020. Ella lo fue dando. recuerda que cada intervención era de dos minutos. Ella no podía profundizar más en los detalles que una pincelada general de la propuesta que tenía y cada vez que decían, mira, tenemos una propuesta que se llama tal, dio el nombre, pueden entrar a la página a buscarlo y nosotros proponemos buscar esto en términos más amplios generales. En el detalle no puede. Recuerda que cada intervención era de dos minutos y después una réplica de 30 segundos. Ok, continuar entonces lo que se estaba haciendo en la propuesta de ella, básicamente. Bueno, tú lo que tienes es ver el debate. Yo te recomiendo que antes de tú tú debiste ver el debate. ¿No parece? No, yo lo vi, yo lo vi y en los puntos más neurálgicos de las necesidades del pueblo dominicano ninguno se ha comprometido con propuestas. En el tema de la economía, en el tema de la seguridad, en el tema incluso de la salud, no veo el compromiso que representa una propuesta. Una propuesta que en el día de mañana, una propuesta concisa, precisa, que en el día de mañana uno tenga la herramienta de decirle, señora, mire, usted no hizo esto, esto que usted dijo exactamente, y que no sean generalidades como hay que mejorar, hay que capacitar. Recuerden ustedes, señores, que tampoco nos podemos encantar por el que habla más bonito. Nosotros tenemos experiencia en eso y no nos ha ido bien. Nosotros tenemos, tuvimos en nuestra historia a Joaquín Balaguer. ¿Qué orador como Joaquín Balaguer? ¿Cuántos países podrían exponer un presidente con esa oratoria de Joaquín Balaguer? Tenemos y tuvimos a Leonel Fernández también. ¿Cuántos países pueden, de la región, pueden exponer a un expresidente o presidente con la oratoria y la inteligencia de Leonel Fernández? Esos son los que nos han gobernado. Pero los que no han llegado son más todavía, son más inteligentes. Juan Bosch, por ejemplo. Bueno, Juan Bosch gobernó, gobernó y que, y yo creo que todavía hoy en día no he encontrado un presidente con la inteligencia de Juan Bosch. Nosotros aquí en la República Dominicana. Y si menciona Peña, imagínate. ¿Y de qué nos ha servido? Nos ha servido de muy poco, de muy poco una servida. Ah, pues entonces tú te adhieras al eslogan de Raquel de que soluciones, ¿no, Planes? No, no, no es eso. No, yo propongo gente que se comprometa realmente con propuestas sólidas, concretas y que no vaya allí y que, ok, muy bien, y que no nos quedemos con las superficies sino con con lo de, o sea, con lo que demuestre una sinceridad. Yo veo gente diciendo que Omar ganó el debate. No, Omar no ganó ningún debate. Pero veo gente diciendo que Omar ganó el debate. ¿Por qué? Porque habló, se paró recto, habló correcto, agotó su tiempo, eso es, Dios mío, no hay un ápice de sinceridad, de humanismo en él, en lo que dijo. Ni siquiera en Guillermo Moreno también, que es lo que están siguiendo un guión, un librito, un discurso de factoría. Nadie asumió culpa, nadie ha asumido culpa. Culpa, sí, sí, porque el problema es que, por ejemplo, la pregunta mía es, la pregunta mía es, tú sabes que, por ejemplo, te voy a poner ejemplos, tú sabes que Abel presentó un plan de gobierno, yo imagino que tú lo sabes, estoy diciendo que ninguno lo ha hecho, tú lo leíste, tú sabes que Leonel presentó uno también ya, pero no de ahora, Leonel tiene tres años, cuatro años presentándolo, hasta el 2044, y ahora tiró recientemente uno con 2024 propuestas, tú lo leíste, tú lo viste, tú lo leíste también, claro que yo lo veo, porque yo no vengo aquí, yo lo leo, yo no vengo aquí inventando, yo la propuesta de Abel, Abel la presentó en diferentes tramos, por parte, y luego publicó, que te voy a mandar el PDF, el resumen completo ejecutivo de su propuesta de gobierno, ya la tiene lista, la presentó Abel Martínez, Leonel recientemente presentó la de él, el presidente Abel todavía no presentamos la de él, pero por lo menos Abel y Leonel, que son de la posición que fueron adelante, y presentaron ambos sus propuestas de gobierno, tú puedes decir que no te gusta, tú puedes decir que es un copy-paste de la anterior, tú puedes decir eso, tú lo que no puedes decir que no están, ¿verdad? Y lo práctico sería uno verla, por lo menos, o sea leerla, decir bueno mírame, en tal punto, fulano está chochando, en tal punto, yo no comparto esa visión de Leonel, o esa visión de Abel, pero decir aquí, no, son muy aéreos, son falaces, se ciñan al lebrito, coño, sin siquiera verlo, eso es muy irresponsable, no, yo estoy hablando de lo que vi en los debates, yo no vi nada concreto ahí, yo te repito, en los debates tú no tienes un debate, no vi nada concreto ahí, ni vi compromiso ahí, para profundizar, tú lo que tienes que ver, si tú viste el debate y ves la propuesta, dices coño, me parece que esta propuesta es un cliché, vea el documento de la propuesta, léelo, lo confirmé, era un cliché, y dices, pero no te vayas con el titular, porque nosotros somos críticos de eso, nosotros tres, de que la gente se va con el amaga, que se va con el titular, y no ve la sustancia, la sustancia, claro, vela, a ver si hay, dale el beneficio de la duda, a ver si hay, no, no hay sustancia, es un disparate, y dilo, y yo te apoyo si es un disparate. Bien. Bueno, señores, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y darle a me gusta para seguir creciendo.